El doctor Guillermo González, director de SINAPREC, realizó una visita de seguimiento en el municipio de Ginoteca para verificar los avances en los planes de acción y respuesta familiar y comunitaria ante posibles eventualidades naturales en la temporada de invierno. Estamos en el recorrido que estamos haciendo a nivel nacional, promocionando, promoviendo la campaña nacional de actualización de los planes familiares de respuesta. En Ginoteca, como todos sabemos, en este periodo lluvioso, muchas familias se ponen al impacto de la lluvia. Hemos estado aquí en distintas ocasiones, precisamente en esas circunstancias, y este año estamos promoviendo que todas las familias actualicen su plan de respuesta, porque es vital. La primera reacción tiene que comenzar en casa. El objetivo de este plan es crear una articulación entre autoridades, brigadistas y comunidades, en la que se pueda dar respuesta inmediata a las personas afectadas al momento de un desastre. Se puede dar cualquier situación, no solamente en el invierno, en cualquier momento, y que desde el SINAPREC, que coordina y dirige el doctor Guillermo González, tenemos varios años de estar trabajando con todas las familias nicaragüenses para organizarnos, prepararnos y capacitarnos para hacerle frente a cualquier desastre natural. Desde Ginoteca, en Crónica TN8, les informó Luis Alberto Peralta.